Olvida todo lo que hasta el momento sabías sobre el negocio de la música porque las reglas del juego han cambiado. Posiblemente tenga algún tipo de vinculación con un proyecto musical y los resultados no estén siendo los esperados. Grabas canciones y tienes muchísimas dificultades para que un gran medio de comunicación te abra sus puertas, como una gran compañía de discos o una editorial. Es posible que en Internet, en las redes sociales, no estés logrando entender cuál es el pensamiento del público objetivo al que te enfrentas. Internet ha llegado para ofrecernos un sinfín de oportunidades y posibilidades y más si tratas de elevar el vuelo desde la independencia con un proyecto musical o artístico. Oportunidades que tienes que aprovechar y más si tratas de obtener visibilidad. Vivir de la música ahora es posible. Te presento MusicMarketing.pro, mi plataforma de formación privada, la primera y única plataforma a nivel mundial online que te enseña cuáles son las estrategias y técnicas que actualmente están funcionando íntegramente dedicada al negocio, al 360 de la música y de la industria del arte. En esta plataforma tendrás un nuevo tutorial cada semana especialmente enfocado a un problema y a una solución concreta. Habrá foro para que te relaciones con los demás colegas que desde diferentes países del mundo tienen tus mismas inquietudes y tendrás un soporte para darte solución inmediata a tus principales barreras. Nuestro principal objetivo será ayudar a cientos de proyectos musicales como posiblemente el tuyo a conseguir los objetivos marcados. Vivir de la música. Aquella persona que logre conocerte pasará del He conocido a este artista al Me gusta a este artista. Y ese paso es vital y esencial para que todo comience a fluir. Nos vemos dentro.